Música Música Me gano la vida cortando cojones Soy capaón Soy capaón Soy capaón Soy capaón Música Cuando termino de currar me voy a arbar Y allí me hinco un buen pintado Con mis amigos a mí me gusta conversar Todas esas cosillas que hemos pasado Y ahora que es tarde de no argo y a dormir Por la mañana el gallo de brisa Lo primerito una buena copa de mí Y corto cojones con una sonrisa Soy capaón 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 Y yo, y yo, y yo Aguanta el guarro ahí, aguanta el guarro ahí, aguanta el guarro ahí ¡Estamos!